Con lo cual queda demostrado que roban audios para condicionar causas jurídicas y aparte para condicionar posiciones políticas, generando en otros opiniones que quieren controlar en contra o a favor de alguien. En ese sentido queda demostrado de vuelta que están protegiendo a Darío Nicolás Morales. Y acá ocurre lo interesante. Ya no pueden plantearse más como feministas. Porque en el accionar que cometen, quieren encubrir a alguien que quería asesinar a una mujer. ¿Viste qué triste que es? O sea, lograron hacer la operación de distribución de audios y cambio de roles, pero incluso cuando logran hacer eso por ambiciones políticas y económicas, demuestran que prefieren proteger a asesinos de minas y que es mentira porque claramente no hace falta ni aclararlo, ¿no? Es más que obvio que es mentira que puedan ser feministas, ¿no? Y más cuando están apoyados por minas y tipos. Esos asesinatos.